Soy César Aldama, El Minuto del Ángel. ¿Se acuerda usted de los tráileres de la muerte? Los más sonados fueron los de Jalisco, que andaban de aquí para allá con cajas refrigerantes llenas de cadáveres. El año pasado se supo al menos de 12. Bueno, pues ha vuelto a agravarse la crisis forense en el país. Recientemente, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, calculó que hay al menos 26 mil cuerpos sin identificar. Ese número se suma a los 40 mil desaparecidos que reconoce la propia Segob. Imaginemos qué sucedería si empiezan a encontrarlos y un número X de ellos son hallados sin vida. ¿Dónde los pondrían? ¿Quién los identificaría? ¿Cuánto se tardarían si el sistema forense hoy está rebasado? ¿Qué será peor? No encontrar un familiar y buscarlo en la sierra o en los llanos, o de plano suponer que está entre los cuerpos acumulados en un seméfo saturado o en una fosa común. Ante todo, es un drama humano que nos tiene que preocupar a todos. Opina.